bueno mi gente estamos aquí en el edificio 605 bachurin row aquí donde se encuentra el restaurante mexicano al comal aquí también se está instalando un nuevo negocio como pueden ver se venden vasos desechables plato desechable se venden muchos muchas cosas bien baratas así que los invitamos a que vengan a hacer sus compras en este bonito local miren nomás aquí está ahí está local miren pero no más ahí dice sí como dice niño tú si está así está su play así es y bueno aquí 605 bachurin como bachurin row bristol nueva jersey con el código postal 08 302 este la dirección mi gente así que vengan aquí van a encontrar vasos cucharas tenedores platos copitas para los tequilas copitas para las bebidas cucharita servilleta hay de todo hay una infinidad de cosas aquí así que les hacemos una invitación para que lleguen a esta tienda 605 bachurin row bristol nueva jersey para más información llamar al 856 347 15 ánimo mi gente y aquí la tienda ya los encuentran ya los espera y se encuentra abierta así que mi gente sean todos bienvenidos ánimo y puro 605 bachurin row bristol nueva jersey ánimo mi gente tenemos pasos tenemos vasos de diferentes clases diferentes modelos vasito para el café para el arroz con leche para el chocolate mire mi gente tenemos muy bonito paso aquí en esta nueva tienda de bristol nueva jersey y como les decía tenemos las copitas para lo que son las bebidas tequilas muchos muchos se puede usar para tomar tequila para tomar café agua incluso esto se pueden poner comida son para llenarlos de comida pozole caldito de pollo caldito de camarón caldito de res y todo eso y pues aquí tenemos muchísimos vasos platos ollas mire mi gente todo bien barato todo bien barato mi gente así que déjense venir déjense venir la dirección la 605 bachurin row bristol nueva jersey las ollas para la comida mire mire mi gente tenemos los vasitos para para los tequilas así que mi gente ya saben véngase por los vasitos ánimo mi gente sean todos bienvenidos aprovechen tenemos una variedad de productos por aquí todo viene para los pasteles para los amigos amigas que que hacen pasteles aquí tenemos el contenedor para los pasteles mi gente diferentes tamaños así que sean todos bienvenidos miren más platitos para los pastelitos platos tenemos popotes tenemos de todo mire mi gente mire nomás hay muchísimos muchísimas cosas bonitas aquí así que vénganse y no se queden con la duda nos vemos aquí aquí los esperamos gracias